El coordinador de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud en este municipio, Sergio Contreras López, informó que las enfermedades que más se presentan en esta zona son el cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. En el marco del inicio del Congreso de Salud con el tema tercer nivel como modelo integrador de atención del paciente con patología compleja, Sergio Contreras López explicó que en cuanto a la enfermedad del cáncer de mama, indicó que es una de las patologías por las que más visitan al hospital, considerada una de las principales causas de mortalidad en el Estado. Tenemos lo que somos capaces de hacer, las alternativas que tenemos para solucionar problemas de salud de alto nivel y complejidad. En este caso, ¿qué tipo de problemas de salud serían? Enfermedades. Enfermedades, pues es prácticamente cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares también. De hecho, tuvimos un precongreso de neurociencias, los cuales se hablaron en esos temas. ¿Cómo ha visto la perspectiva del cáncer aquí principalmente en mujeres de aquí de Tapachula, de la región? ¿Hay una grave vez? Se ha visto que de hecho es una de las patologías donde más visitan al hospital el cáncer, de hecho es una de las primeras causas de mortalidad en el Estado, igual que en las cardiovasculares. Manifestó que en Chiapas el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares de mortalidad de la población, por lo que es importante que la sociedad en general y la comunidad universitaria conozca las patologías que se manejan en losocomio. Indicó que muchas de estas investigaciones que se exponen durante el Congreso de Salud de Tapachula, muchos de los jóvenes médicos y la población tenía que trasladarse a la Ciudad de México para conocer estos casos. Estaba, está ahorita alto desde los primeros lugares en cáncer, al igual que las cardiovasculares, es de las primeras causas de mortalidad. ¿Qué ayuda este tipo de congresos? A la comunidad estudiantil, a la sociedad civil, incluso a los médicos. Mira, el área de la salud siempre tiene que estar capacitada. En este aspecto el hospital regional de otra especialidad siempre ha tratado de ser un hospital-escuela. Se han formado especialidades, se han formado residentes, médicos residentes. En las escuelas es importante que se formen, que conozcan las patologías de alta complicidad que manejamos. ¡Gracias! ¡Gracias!